Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el señor Eric Daniel Ondarroa planteó varias cosas, pero al final le soltó una poderosa verdad que yo se las dije a ustedes desde el principio pero como siempre la gente dice, no es que al filósofo le gusta dividir, filósofo no es feliz esa verdad que habla el señor Eric Daniel Ondarroa, yo quiero que tomemos primero, vamos a analizar un poquito el inicio y después hablaremos del final, de la poderosa verdad que le reveló a María Corina porque los elementos que habla Ondarroa, Ondarroa para los que no lo saben es el secretario general de la famosa, del movimiento Lapis, el partido del candidato de José Luis Rodríguez Zapatero el español, el chavista, el dueño de las minas, de oro bueno, resulta que Eric Daniel Ondarroa comparte una información, vuelvo y repito que tiene que ver con el proceso electoral, con las reuniones que ellos están teniendo con el psiquiatra loco, pero al final soltó una, una que hizo cabum pero préstele atención a lo que dijo Eric Daniel Ondarroa para que entremos en el tema escuchen y ya volvemos una elección útil para los venezolanos, que genere estabilidad y que pueda traer inversiones es el domingo 27 de octubre, cuatro requisitos indispensables para poder tener esa elección en esos términos, uno, acompañamiento, aquí tiene que venir la Unión Europea, el centro Carter y los expertos electorales que tiene la ONU, dos, bueno que el CNE agarre y se meta en la Venezuela profunda, en esas ciudades intermedias y en esas zonas rurales, para que nuestros 3.5 millones de jóvenes venezolanos puedan inscribirse y tengan su legítimo derecho a ejercer su voto por primera vez, tres, que hagamos todo para que los países con los que ya tenemos relación, hagamos que los venezolanos que son migrantes también puedan votar, Brasil y Colombia, Chile y Argentina, Perú y España, entre esos 6 países, hay aproximadamente 5 millones de los 7.7 millones de migrantes venezolanos, ahí no hay excusa, ahí hay relación establecida con todos esos gobiernos. Y el cuarto elemento, que la fecha de la elección no esté tan lejana de la fecha que establece el artículo 231 de la Constitución Nacional, que es aquel artículo que establece que la toma de posesión es el 10 de enero. Señora María Corina Machado, apunte para donde es. A usted, quien la entregó en bandeja de plata al gobierno, fue el doctor, abogado, especialista en derecho constitucional con 40 años de trayectoria, Gerardo Blay. ¿Cómo es eso que un profesional del derecho constitucional con 40 años de trayectoria va y se sienta embarbado a escondida y firma un documento que no dice nada? ¿Cómo es eso que un doctor en derecho constitucional va y se sienta embarbado y no apela a la inconstitucionalidad del artículo 105? María Corina Machado apunta para donde es. Bien, vamos a hablar de esa primera parte. La primera parte, él habla de cuatro cosas indispensables. Primero, que haya acompañamiento internacional y que tiene que venir la Unión Europea. En eso estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ya dijo, si no va María Corina, olvídate del baile que, olvídate del tango que Gardel ya se murió. ¿Por qué? Porque María Corina es la candidata oficial de la oposición, guste o no le guste. Y si no ponen a María Corina, no va a haber acompañamiento. Eso dijo la Unión Europea. Y nosotros calificamos entonces la elección como elección tramposa. Ya. Eso ya está listo en el tapete. Así como en Bogotá se dio la situación, donde la Casa Blanca, donde González y el otro señor, que es el duro del Departamento de Seguridad de la Casa Blanca, le dijeron a Petro, díganle a Maduro, que si María Corina no va, Maduro tampoco puede ser candidato. O si no, no vamos a reconocer las elecciones. De ahí fue cuando le salió por la culata al régimen esa propuesta que dijo los Estados Unidos. Bien. Lo segundo que menciona Onda Roa es abrir los puntos de registro. Porque obviamente hay gente que necesita actualizar sus datos. Lo tercero, que los migrantes puedan votar. Recuerden ustedes que la excusa del régimen siempre ha sido que como no tenemos relaciones con Estados Unidos, no hacemos que la gente vote. O sea, se eliminaron porque no vota Estados Unidos, ellos no buscan votos en el extranjero. Obviamente ellos saben que no buscan votos en el extranjero porque ya vamos 8 millones de venezolanos fuera del país. Y la gran mayoría de los venezolanos no son chavistas. Pero hay un número de chavistas que se fue manipulado por el régimen a ser de las suyas. Pero hay otro grupo de chavistas que se fue a buscar trabajo. Y ese grupo de chavistas, obviamente, fueron a portarse bien, pues dígamoslo así. Gente que tiene valores, que tiene principios. Bueno, pero muchos de ellos están resentidos por la necesidad que tuvieron de abandonar la familia y tuvieron que irse. Y esos son votos en contra de Nicolás. Entonces, el señor Onda Roa propone que países aliados en Maduro, como Colombia, que tiene muchos venezolanos. Brasil, él menciona varios países allí. Allí debe haber elecciones. Porque en América Latina, los países aliados que tienen venezolanos, sí tienen comunión con Maduro. Está bien, en Estados Unidos ellos no tienen relación con Maduro y no quieren hacer elecciones en Estados Unidos. Pero entonces, háganlo en los países donde sí hay relación con Maduro. Sabemos que el régimen va a buscar la excusa para decir que no. Después van a decir, no, porque no hay una ley, como nos hicieron a nosotros en el revocatorio. No, porque es que en el revocatorio no hay una ley que diga cuántos son los días para recibir las firmas. Y nosotros lo vamos a hacer en ocho horas. De malas. Entonces, no van a querer hacer la misma. Y lo otro es que él dice que hay que buscar una fecha cercana a lo establecido en la Constitución. Y da una fecha de allí del mes de octubre. Sin embargo, pues, Onda Roa no entiende que la intención de Maduro de adelantar las elecciones, y de Jorge Rodríguez y de su gente, es precisamente acallar la voz de María Corina. Salir de esto del paso y hacer el show y listo y resuelto. Ese es el problema. Ahora bien, vamos a la segunda parte. La segunda parte que yo tanto les advertí a ustedes y les dije que estaba pasando. Que es que él aclara y dice que en las reuniones secretas que ha tenido la Plataforma Unitaria Democrática, al frente de Gerardo Blayt, Gerardo Blayt sacrificó a María Corina. Porque Gerardo Blayt trabaja para el régimen. Gerardo Blayt tiene una relación amorosa con un hombre, con un arquitecto, donde el arquitecto es sirviente, o mejor dicho, un empleado de Alex Saab. Él es el decorador de todas las propiedades, oficinas y empresas de Alex Saab. Y trabaja bajo su gestión de Alex Saab. Ahora que está libre, pues obviamente tiene su buen trabajo porque gana muy bien. Entonces, aquí hay una lucha de intereses. Por esta razón, Gerardo Blayt, que estuvo dentro del proceso de redacción del documento de Barbados, lanzó la pelota, sí, bueno, la habilitación de los candidatos inhabilitados, pero no habló de María Corina. Ya había resultados, ya se sabía que había ganado María Corina. Debe haberla incluido en el documento. Más que todo, que él era un abogado constitucionalista, un abogado con más de 40 años de ejercicio, y lo dejó de manera ambigua. Lo hizo también similar cuando habló del mecanismo. Recuerden cuando yo le dije a usted que Gerardo Blayt no iba a salir con un chorro de babas, y fue cuando nos salió que habían creado un mecanismo, que era solicitar al TSJ, que el TSJ revisara los casos. Y yo le dije a ustedes, ese mecanismo es un cuchillo de doble filo, porque como no existe el documento de inhabilitación de María Corina por 15 años, sin existir ese documento, la decisión del TSJ será vinculante. Ellos se van a inventar una decisión, y se tendrá que acatar esa decisión. Y allí se inventaron el documento, inventaron la decisión, porque por eso no le permitieron a Perkins Rocha, abogado de María Corina, tener acceso al expediente, que ellos querían la información del expediente, para revisar qué tanto documento de la Contraloría habían presentado, después que nos dimos cuenta que el documento que presentó Brito a los medios de comunicación, era un documento falso. Por esa razón nosotros exigimos que se permitiera el acceso al documento que supuestamente tenía el TSJ, que había sido enviado por la Contraloría. Documento que también se revisó y no existe. Pero ahora, como ya hay una sentencia del TSJ, la sentencia es definitiva. Aunque puede ser apelada, pero obviamente el régimen no va a abrir ese proceso. Por eso es que tanto Rodríguez como Diosdado han dicho que ya eso es sentencia, palabra dicha, palabra que se va a obedecer y punto. Y no se hable más del tema. Y hasta aquí llegamos. Llegamos al punto álgido, que es que, desde un principio, Gerardo Blight ha trabajado para entregar a María Corina. Gerardo Blight, recuerden que yo a ustedes les dije, las intenciones de la plataforma unitaria es meter, abogar y trabajar para que Manuel Rosales sea presidente. Cuando metieron a Barbosa, que fue presidente de la Asamblea Nacional, ficha de un nuevo tiempo, lo metieron allí en la plataforma unitaria, yo se los dije, ellos van con las intenciones de moverse en pro de trabajar para ubicar a Manuel Rosales como candidato. Y ya Diosdado Cabello y ya Jorge Rodríguez y ya el mismo Maduro ha mencionado que el candidato ideal de la oposición para él enfrentarse se llama Manuel Rosales. Entonces, todo esto, señoras y señores, es parte de esa jugada. No les extrañe que así como la profesora Elsa Castillo se transformó en un alacrán y ahora Elsa Castillo crea su partido. Elsa Castillo, después que se reúne con el otro alacrán, Bertucci, anuncia su candidatura presidencial. No le extrañe que ahorita llegue también Gerardo Blight, porque se ha escuchado rumores de que Gerardo Blight también quisiera lanzarse como candidato presidencial. Supuestamente, en acuerdos con algunos de los alacranes que estuvieron reunidos con Jorge Rodríguez, buscarían el consenso para lanzar a Gerardo Blight porque ha sido el representante de la plataforma unitaria. Por él ir a votar la mameta Arzán, porque yo no. Entonces, señoras y señores, aquí hay que seguir peleando hasta el final, codeándonos todos los días, luchando, todo lo que sea necesario para poder conseguir la habilitación de María Corina. Sí o sí. Darle hasta el final y darle con un tubo. Eso es lo que yo considero. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Los quiero mucho y no olviden visitar autodidactasmillonarios.com Recuerden que, pa'lante, es pa' allá. Bendiciones.